Vamos a las noticias económicas y para el repaso, la editora Daniela Blandona. Daniela, buen día para usted. Hola, Ángela, buenos días. Por segunda vez, ¿no? Sí, señora. Para completar este segmento, Daniela, vamos a empezar esta vez con la plataforma de Netflix, que ha cumplido su promesa de empezar a cobrar más a las familias o a las personas que se unen para tener una misma cuenta, pero en diferentes hogares. Ajá, que es algo que sucede muy frecuentemente. El gigante de transmisión lleva meses insistiendo en que una cuenta de Netflix es para uso de un solo hogar, pero parece que la mayoría de los suscriptores no lo entienden y han hecho un intercambio desenfrenado de contraseñas. Por eso advirtió que enviará un aviso a los miembros que comparten sus cuentas fuera del hogar, al menos en Estados Unidos. Y les va a decir si los suscriptores que hoy pagan planes estándar o premium que cuestan entre 15 y 20 dólares por mes, quieren que otra persona que viva fuera de su casa utilice su contraseña, deberán pagar 8 dólares adicionales por mes. Y es que según sus cuentas, hay 230 millones de usuarios, pero unos 100 millones adicionales están disfrutando del servicio de sus amigos y familiares sin vivir con ellos y de manera gratuita. Esta política más estricta ya empezó a probarla en Canadá, también en Nueva Zelanda, en Portugal y España y en unos países de América Latina. En temas más delicados, Daniela, en Estados Unidos sigue corriendo el reloj, el plazo para que se alce el límite de la deuda. Pues queda una semana para que se dé este temido escenario de incumplimiento y las negociaciones sobre el aumento en el techo de deuda siguen estangadas, con los demócratas queriendo más impuestos y los republicanos buscando recortes de gastos. Hoy en la mañana va a haber una nueva reunión entre el presidente Joe Biden y el líder de la oposición, Kevin McCarthy, para tratar de destrabarlas. Lo cierto es que ambas partes han dicho tajantemente que el default no está sobre la mesa. Muy bien, Daniela, no hay suficiente, digamos, calma para las personas de todas maneras que se ven beneficiadas por el gasto, ¿no? Así que hay algunos que ya se preparan para un posible incumplimiento. Claro, parece una noticia macroeconómica, pero en realidad es micro, porque algunos jubilados y grupos de servicio social ya están haciendo planes de contingencia. Esto porque sin fondos suficientes para operar desde el primero de junio, estarían entre los directamente afectados con esta falta de recursos. Una encuesta liderada por The Associated Press, entre casi 1.700 personas, dice que el 66% está muy o extremadamente preocupado por esta situación y que cuatro de cada diez está siguiendo muy de cerca las negociaciones. También son más quienes apoyan al presidente Biden que a los republicanos en este pulso. El número de personas potencialmente afectadas sería enorme, ya que según la oficina del censo, en 2020 aproximadamente el 35% de los hogares en este país tenía a alguien que recibía beneficios del Seguro Social y una cifra similar recibía beneficios de Medicaid, dos de los programas que estarían en vilo. Entonces seguimos en lo mismo a la espera de que haya una decisión, Daniela. Mientras tanto le propongo que avancemos con otra noticia importante y tiene que ver con el Reino Unido, porque aunque la inflación está cediendo, eso a todas luces no es suficiente. Claro, y cedió bastante porque en abril la inflación anual, frente a la de marzo que superaba el 10%, pues bajó más de un punto porcentual. Sin embargo, todavía está lejos de la meta del Banco Central, que es del 2% anual. En este país los precios de la energía sí han bajado, pero hay mucha preocupación por otros rubros muy importantes de la canasta familiar. Pero dejemos que sea nuestra corresponsal en Londres, Luisa Pulido, quien nos entregue detalles. Los expertos califican de agridulce que la inflación en el Reino Unido haya empezado a ceder. En abril se registró en 8.7%, ya está en una sola cifra, pero lejos de ser una noticia alentadora, sigue siendo preocupante para la mayoría de los hogares en el país porque los precios de los alimentos siguen disparados. De acuerdo con las cifras, ya están en un 19.1%, uno de los niveles récord, por supuesto, y que hace que los alimentos de la canasta básica, como los de la leche, la azúcar y la pasta, estén por las nubes. Por supuesto, el llamado es a que el gobierno adopte medidas urgentes para que ayuden a la población en medio de la crisis del costo de vida. Esta noticia de la inflación no es alentadora para la economía británica porque la del Reino Unido, la inflación de este país, sigue siendo la más alta de Europa Occidental y de la Unión Europea. Los mercados también esperaban que esta bajara más, a un 8.2%, así que no cumplió las expectativas. Y también, bien importante, la inflación subyacente subió a niveles récord en 30 años. El ministro de Finanzas, Jeremy Hunt, dijo hoy que el Reino Unido, la economía británica, está lejos de ganar esta batalla a la inflación. Pues ahí está la cosa, Daniela, vamos a cerrar con su cifra por esta mañana. Pues entre 1 y 2 millones de dólares que espera recibir la casa de subastas californiana Prop Store por el vestido que utilizó la princesa Leia, usado por Carrie Fisher en Star Wars. El vestido saldrá a subasta a partir del 28 de junio, junto con otros 1.400 objetos que se han usado en las pantallas grandes. Y chicas hollywoodenses, ya lo practiqué el nombre. Qué belleza, gracias, Daniela. Bueno, hablamos entonces mañana de más economía. Claro que sí. Gracias. Gracias.